Hola aventureros y bienvenidos a una nueva aventura con Diego y Michelle. Hoy estamos en una gran aventura Los Puerquitos ya que venimos al Pueblo Real en Tecpán. Acompáñenos para ver todas las actividades que tienen y a ver todo lo que vamos a comer. Miren, dense una idea de lo grande que es. Esto es todo lo que incluye, o todo lo que tienen aquí. Y se desapareció Michelle porque vino a comprar aceititos. Es que miren, pues ahorita como se podrán dar cuenta me corté el cabello. Pero quiero que vuelva a estar sano y que no se me caiga tanto. Entonces he escuchado que el aceite del romero es súper bueno para eso y aquí venden. Lo único es que no aceptan tarjeta entonces traigan efectivo. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí les enseñamos las diferentes opciones que tienen y que vean los precios también. Porque al menos a nosotros no nos parecen exagerados. Diferentes opciones también infantiles y estos son todos los guatemaltecos. Algo bonito e importante es que todos tienen pan, avena, champurradas, café y jugo. Entonces yo pedí un de la hacienda. Si ya me conocen saben que me encanta desayunar con carne, entonces lo pedí con lomito. Y Michelle pidió unas enchiladas rocas. Bueno, vamos a probar la avenita. Se ve muy buena y otra vez lástima que no lo pueden oler porque huele delicioso. Miren todo el queso que le vi. ¡Qué delicioso! ¡Provecho! ¡Mmm! 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 ¡Espectacular! ¡Mal pan duro! ¡Delicioso! Nos trajeron salsita. Les faltaba ese poco de salsita pero está delicioso. Listo, entre los que me trajeron el mío. Se ve deliciosísimo. Tiene huevo, platanitos, queso, frijolito, la carne, el tocino. Y aquí nos trajeron tortillas del comal. Aventuraron, no es por nada, pero miren mi plato. Esto se ve. ¡Wow! Se me está haciendo agua la boca solo de grabar. Sobre un pedacito de carne primero. Está espectacular. Yo creo que a este punto ya sabrán que me encanta la carne. Y esta está pero delicioso. Bueno, y lo vamos a agarrar con un poquito de aguacate. Porque para probarlo bien todos. Me encantaron. Nunca había probado, ¿cómo se llaman? Enchiladas, ¿verdad? Siempre lo confundo con chilaquil y knackers. Estas enchiladas están buenísimas. Nunca las había probado. Totalmente recomendadas. El pollo está muy bien sacionado. Y siento que se sienten todos los sabores. Muy, muy bueno. Miren que bonitas partes del desayuno. Es que incluye también unas champurradas. Y Diego es un lindo. Porque normalmente él es el que pide el desayuno que trae platanitos y frijoles. Y yo soy fan. Y siempre me deja uno con un poquito de frijol. Y entonces... Miren qué rico. Me voy a quitar para que quede. Ay, Dios mío, no sé. Me encantan. ¿Satisfecho? Súper. El desayuno estuvo perfecto. La verdad es que la carne estaba muy buena. Y todo el conjunto estaba muy bueno. Entonces la relación precio-calidad también. 100 puntos. A fin que se respetan, remoja su champurradita en el café. Listo. Y esta es la cuenta. La leche, las tortillas, las enchiladas y mi desayuno. Un total de 239. Queremos recordarte que si te está gustando este video, te suscribas al canal. Ya que es la mejor manera de apoyarnos para que sigamos haciendo estas aventuras. No te olvides de darle like para que Facebook y YouTube se lo recomiende a todos. Y nos ayudaría mucho si pudieras compartirlo con tu familia y amigos. Miren y eso está súper bonito porque si vienen con prisa y no tienen tiempo para bajarse a comer, tienen este pedazo que es como Real Express. Entonces ahí tienen todo el espacio para sentarse. Aquí venden un poquito de todo. Panes, tortillas, bebidas y postres. Incluso venden producto para que se lo puedan llevar a la casa. Y todo el espacio del parqueo que está aquí. Y queda justo a la parte de la entrada. Igual aquí esto es un dato importante para los papás. Para que tengan en mente que aquí tienen un gran espacio de juegos. Y además tienen una pequeña granjita. Aquí tienen caballos, vacas, conejos, gallos, chompipes, patos. Entonces obviamente aquí pueden traer a sus hijos y se van a entretener bastante. Donde sea que haya columpios, ahí me hallarán. Probándole lugar a los niños. Como pareciendo uno de ellos. Pobre Diego, ahí está esperándome. Sí, le estaba afectando el sol. Excelente ambiente familiar. Entonces llegamos al final de otra gran aventura Los Porquitos. La verdad es que este lugar está muy, muy bonito y muy rico. Y toda la información que necesitan para venir. Va a estar aquí abajo en la descripción. Yo creo que como ya se pudieron dar cuenta. Aquí es un excelente ambiente familiar. Nuestra recomendación es también que vengan temprano. Porque así se encuentran menos gente. Y pueden disfrutar más de las instalaciones. Y desayunar tranquilos. Esperamos que les haya gustado este video. Y recuerda que si te gusta nuestro contenido. La mejor forma que tienes de apoyarnos es suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita para notificaciones. Dale like. Y compártelo con tu familia, amigos o cualquier persona que creas que le gustaría nuestro contenido. Bye.